Pues bien yo necesito Te imploro y te abro en nombre de mi última ilusión Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que están mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya no sé ni en dónde se alzaba el porvenir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada Las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma aparecer Comprendo que tus besos jamás han de ser míos Comprendo que en tus ojos no me deber jamás Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos Bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más A veces pienso darte mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión Más si es en vano todo, el alma no te olvida Que quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida Que quieres tú que yo haga con este corazón Y luego que ya estaba concluido tu santuario Tu lámpara encendida, tu velo en el altar Limpiando las antorchas, humeando el incensario El sol de la mañana detrás del campanario Y abierta y a lo lejos la puerta del hogar Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros, mi madre como un dios Figúrate que hermosas las horas de esa vida Que dulce y bello el viaje por una tierra así Y yo soñaba en eso, mi santa prometida Y al delirar en eso, con la alma enternecida Pensaba yo en ser bueno, por ti no más por ti ¿Quién sabe Dios que será mi más hermoso sueño? Mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi pasión Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño Si no en amarte mucho, bajo el hogar y sueño Que me envolvió en sus brazos cuando me vio nacer Esa era mi esperanza, magia que a sus fulgores Se opone el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, la esencia de las flores Mi lira de poeta, mi juventud adiós Cuando te salgo de viento Por todo ese tiempo Que estuve contigo Dime si guarda en el precio O sigues como antes Valiendo lo mismo No me descuentes las copas Ni todas las cosas Que te he regalado Tienes la cuenta en la boca No más me la dices Y pago al contado No porque vista de malta Me gusta pasear Con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan Pa' darte unos besos Y echarme unas frías Y echarme unas frías Te encuentras rodeada Te encuentras rodeada Pero verás con el tiempo Que aquí en este mundo Que aquí en este mundo El orgullo se acaba No porque vista de malta Me gusta pasear Con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan Pa' darte unos besos Y echarme unas frías Y echarme unas frías El domingo fue por cierto El día de mil detener Murió Valente Quintero Y el mayor Martín Elenes Anda Valente tomando Muy alegre echando trago Echándole sin directas A todos los de Santiago Al llegar a la enramada Le mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Salió el mayor de su casa Bastante muy disgustado Tú lo que tiene el valente Que eres hombre ocasionado Y valente le contesta Yo no soy ocasionado Con estas cuarenta y cinco No respeto ningún grado Se agarraron de la mano Para darse de balazos Yo no me rindo mayor Aunque me haga mil pedazos Y ya se van a matar Ya Valentín ya cayó Y el mayor bastante herido Se lo llevaron en cama Y se le murió en el camino Vuela, vuela, palomita Y si no, vuela, detente Estas son las mañanitas Del mayor y de valente Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Llamaba a ese Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El capitán le decía Cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda El coronel le decía Cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía El general le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir Cuál es el jurado Y la causa que juzgo Valentín como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los veros hombres De los que inventaron La revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela, palomita Parate en aquel por ti Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín En la cantina Más lejana Más lejana de este rumbo Fueron testigos Que por tu amor Lloré A mis amigos Les conté Todas mis penas Y poco a poco Sin querer Sin querer Me emborraché Nunca en la vida Sabía lo que eran copas Quería sentirme En las influencias Del alcohol Si más tomaba Más seca Sentía la boca Y no borraba Y no borraba El sabor De tu traición Y mis amigos Me calmaban Muchas veces Yo hasta los dientes Me enjuagaba Con licor Por ti llorando Y aventando Los envases Quería que un vidrio Me partiera El corazón Nunca pensé Que mi mejor amigo Me traicionara Llevándose A mi amor Y a cada rato Que me acuerdo Los maldigo Y a Dios le pido Memores De dolor Ya estoy perdido Y no pienso Componerme Por eso vivo Entre copas De licor Que al fin Las copas Las compro Con dinero Ya que fue inútil Poder Comprar Tu amor Y mis amigos Me calmaban Muchas veces Yo hasta los dientes Me enjuagaba Con licor Por ti llorando Y aventando Los envases Quería que un vidrio Me partiera El corazón Yo hasta los dientes el día, no encuentro ningún consuelo, ningún abrigo, ni quien se duela de mí, y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí, acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fui. Soy piedra que con el tiempo, ha de tropezar conmigo y no cabe duda, cuando salgas a la calle, que tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí, acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fui. Las caricias que me hacías, son las que se me revelan que estás conmigo, que me estás acariciando, y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí, acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fui. Te traigo estas flores, que corté por la mañana, son pruebas de amor, de este corazón que te ama, en ellas te mando, mi amor y ternura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicarlas, y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena, será que te que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo a tu ella, encantadora, son para que adornen tu frente, tu sonrisa soñadora, recibe con ella, de amor un suspiro, y ya me retiro, a seguir soñando, que es mío tu corazón. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicarla, y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. son un humilde tributo a tu ella, encantadora, son para que adornen tu frente, tu sonrisa soñadora, recibe con ella, de amor un suspiro, y ya me retiro, a seguir soñando, que es mío soñando, que es mío, que es mío, que no puedo decir lo que siento yo. son un humilde tributo a tu ella, que es mío, 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 Por la tristeza, por la dicha, por la pena, por la vida, por la muerte Pero vamos a brindar Por el cumpleaños del vecino, por las vueltas del destino, por gusto Pero vamos a brindar, estando alegre Vamos a pistear Estando tristes Vamos a pistear Si nos dejaran, pues con más razón Hay que brindar para alegrar el corazón Por la que llega Vamos a pistear Y si se aleja Vamos a pistear Por ser domingo, vamos a pistear Hay que brindar para alegrar el corazón Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por la tristeza, por la dicha, por la pena, por la vida, por la muerte Pero vamos a brindar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por el cumpleaños del vecino, por las vueltas del destino, por gusto Pero vamos a brindar Arriba pueblo nuevo Llego septiembre Vamos a pistear En nochebuena Vamos a pistear El año nuevo Hay que festejar Que nunca falte una razón para brindar Y si alguien dice Que hay que descansar Me aviento un trago Para contestar Con mucho gusto Lo voy a intentar Cuando me muera Les prometo No tomar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por la tristeza, por la dicha, por la pena, por la vida, por la muerte Pero vamos a brindar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por el cumpleaños del vecino, por las vueltas del destino, por gusto Pero vamos a pistear Ví a mi padre Solo triste Y afligido Me acerqué Pa' preguntarle ¿Qué le pasa? Cuando quise Preguntar Bien su mirada ¿Qué era el reflejo De mi madre Que la extraña Me alejé Me quedé Con el intento Pues pensé Que al contestarme Él sufriría De momento De momento Platicaba Y sonreía Y no quise Con preguntas Con preguntas Con preguntas Borrar su sonrisa Comprendí Comprendí Que como yo La extraña La extraña La extraña tanto Y en lugar De preguntar De preguntar De preguntar Me fui alejando Me fui alejando Aunque a veces A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo No dejaste Y a mi padre Te veo Veo muy triste Te marchaste Madre mía Porque te fuiste Aunque sé Que vamos Que vamos A juntarnos Desde el cielo Vela por Los que quedamos Comprendí Que como yo La extraña Tanto Y en lugar De preguntar Me fui alejando Aunque a veces A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo Cárdenas 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 Carrasco Quedó sentido Por la muerte De Madero Por eso Se levantó Con la gente Del potrero Juan Carrasco Se paseaba En su caballo Alazán No pierdo Las esperanzas De pasearme En Mazatlán Su hijito Le decía Padre mío No te metas Ahí vienen Los federales Por el río De Acaponeta Juan Carrasco Ambicionaba La libertad De su pueblo Y le gritaba A su gente Si no lo cumplió Me cuelgo Decían que no traía parque Y que traía malas armas En el pueblo Del quelite Les avanzaron Las cargas Corrían Los federales Por toditas Las labores De miedo Que le tenían A Carrasco Y Ángel Los federales Como que quiere hacer aire Como que quiere llover El que no quiera carrasco Algo le va a suceder Vuela, vuela, palomita Descansa en aquel peñasco Aquí se acaba el corrido Del valiente Juan Carrasco Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luna iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las islas mías arrancaron Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Año de mil novecientos En el trece que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Andaba tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando ¿Dónde se encuentran canales Que lo venimos buscando? Una mujer tapatía Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin dilación Y arriba Benito de Guanajuato Después marcaron el alto Gritando los federales Viva el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en las manos Peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán No lo dejó más decir Dijo si toma las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a su rumuato Al despedirse del padre Envió a Isabel su retrato Pobre Benito Se lo echaron Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó al fin bien fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De los Benito Canales Primavera estación cariñosa Donde alegre cantaban las aves Vamos pues Mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Si ya sabes que soy Pajarera Y que alegre recorro los campos Disfrutando de la primavera Y de las aves Sus púlidos cantos Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital A venderlos a la capital Cinco pesos será el menosprecio Que por ellos allí te darán Si ya sabes que soy Pajarera Y que alegre recorro los campos Disfrutando de la primavera De las aves Sus púlidos cantos Ay, 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 ay Que viva Zacatecas Ahora por idea me paseo Por estos barrios Hasta no ver en mis brazos Mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salgan Con pistolas a reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 ay Esa prieta yo la mando Sí, señor Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Y aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Hoy recibí una noticia Que pronto voy a morir Hoy recibí una noticia Que pronto voy a morir Para mí no es nada nuevo Lo sé desde que nací Por eso gozo la vida Porque yo sé que hay un fin Voy a hacer mi testamento Quiero todo repartir A todos les dejaré algo Pa' que se acuerden de mí No quiero malos recuerdos Cuando me vaya de aquí A mi esposa y a mis hijos Les dejo mi corazón A ellos les pertenece Allá no lo ocupo yo Se los dejo pa' que sepan Que fueron mi adoración Para mis padres y hermanos Yo les dejo mis recuerdos Tantos momentos felices Los que pasé yo con ellos Recuerdenme siempre alegre Como si no hubiera muerto Amigos y familiares Yo les dejo mis canciones Pa' que se acuerden de mí Y alegren sus corazones Si de veras me quisieron Mándenme sus oraciones Dinero no dejo mucho Pues nunca tuve de sobra Casi todo lo gasté En mariachis y tamboras Pues tengo bien entendido Que allá con él nada comprarás Las despedidas son tristes Por eso no me despido Hagan de cuenta que estoy En los Estados Unidos En los Estados Unidos Y que nunca más volví A mi pueblito querido No me despido 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 Ya ves que todo Ya ves que todo No fue más que ilusión Sacrificaste tu amor Por tu capricho Sin importarte Sin importarte tu propio corazón No me despido Por tu corazón No me despido No me despido No me despido que sin querer sentí piedad de tu desgracia, no soy cobarde ni busco la venganza, hasta quisiera consolarte en tu dolor, seré un amigo que te sirva en lo que pueda, pero no esperes que te vuelva a dar amor, maldito orgullo que al fin se te ha acabado, ya ves que todo no fue más que ilusión, sacrificaste tu amor por tu capricho, sin importarte tu propio corazón. Maldito orgullo que al fin se te ha acabado, ya ves que todo no fue más que ilusión, sacrificaste tu amor por tu capricho, sin importarte tu propio corazón. Venimos a cantar. Menos Como no, si me sobra razón, porque la joven te amaba en un tiempo. Ahora es dueña de otro corazón, como a las doce se embarca Lupita. Como a las doce, en un buque de bajón, mejor quisiera formarle un chubacón. Como a las doce, en un buque de bajón, como a las doce, en un buque de bajón. Como a las doce, en un buque de bajón, como a las doce, en un buque de bajón. Como a las doce, en un buque de bajón, como a las doce, en un buque de bajón. Como a las doce, en un buque de bajón, como a las doce, en un buque de bajón. y otras, ilustre también el nuestro, también 42 de nuestra parte y 76 de los ahora amigos nuestros, bueno si lamentablemente padre, hay habido circunstancias en las que yo dijera que nuestros parientes que en paz descansen, murieron en circunstancias desgraciadamente muy raras, eso está olvidado, está olvidado Laleo, pero como que duele cuando los parientes son benadiados, benadiados es una cerca, espérame tantito, benadiados es una cerca de 6 cuartas, el pelado atrás con una escopeta de 12 y atravesado, y el que este cerca tiene culpa, y el que está de este lado también tiene culpa, eso se llama benadiados, por eso es la diferencia, mi primo tiene razón, mi primo tiene razón, hombre, si estamos hablando de eso que hemos logrado superar después de tantos años, no hemos superado nada José, ya, ya, tienes que aceptar tu culpabilidad, es benadiar, es benadiar aquí, por favor, hermano, si hay ventaja, perdóname, es una aceptación compartida, compartida, con sus venadas ¡No! 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 Solamente Dios del Cielo me grita, mi luz pues. En la mente, chiquitita, con beso, con beso y al cabo, mi luz pues. Pero chiquitita, yo deberé seguir los pasos, mi luz pues. En la mente, chiquitita, con beso, con beso y al cabo, mi luz pues. En la mente, chiquitita, yo deberé seguir los pasos. En la mente, chiquitita, yo deberé seguir los pasos, mi luz pues. En la mente, chiquitita, yo deberé seguir los pasos. Voy a cantar un corrido sin agravió y sin disgusto. Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grave fue su resulto. Su madre se lo decía, hijo, no vayas al baile. Y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde, para qué cuidarse tanto, de una vez no te sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Toditos lo saludaron, como era un hombre de honor, se dijeron los Martínez. Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión. Cuando con pistola en mano, Andrés bailó y lo casó. Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó. A los primeros balazos, Simón habló con violencia. Andrés, Andrés dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa. Quiso lograr a Martínez, le falló la resistencia. Como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron. Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio. Porque matar a un compadre, era ofender al eterno. Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traba. Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba. Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba. Aplausos 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 suena, porque sabe que mi canto es al amor, un amor que va corriendo por mis venas, y me llena todo el cuerpo de dolor, pero sé que mi penar también es bella, por eso es que nuestras vidas dejo a Dios, pa' que el castigue según sus leyes, al más culpable de los dos, por maldición me hizo querer, para después darme su olvido, por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero, y ya se ha ido, y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mí no he de arrancar, este cariño que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar Música Música Amor mío, amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas Amor mío, amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaré a las horas que doy Volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré No querer recordar Volveré, no volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar Volveré, no volveré, no volveré, no volveré Volveré, no volveré, no volveré Volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar No volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré No volveré, no volveré Frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin Que se me cierren los ojos que fueron tu gran marido Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente en borrachear Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente en borrachear Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Por ahí me pidieron también una canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa, es un poema más que canción Se llama Que sepan Que sepan todos Bien, muchachos Aunque hace mucho Que lo nuestro Que lo nuestro te olvido No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo Te va a ser Sufro al saber Maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guarde No tengo tiempo No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el aliento Sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida Lo hagas junto a mí Y a quien te hiere Me reclamo tu dolor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Que sepan todos Que me duele tu dolor Porque es más fuerte Que me duele mucho más Saber que existe Quien te quiere casi Que sepan todos Que sepan todos Que me duele tu dolor Aunque la vida No la digas junto a mí Y a quien te hiere Me reclamo tu dolor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Que me duele tu dolor Para mi lugar Porque es más fuerte Que me duele mucho más Saber que existe Quien te quiere casi Como yo De piedra de ser La cama De piedra las cabeceras La mujer que a mí me quieran Ya de querer Ya de veras Ay Ay, ay, ay Corazón ¿Por qué no amas? Que esa mena Quería yo, compa Salud, compa Estrella Producciones Sabe dulce, sabe dulce De piedra de ser De piedra de ser La cama De piedra las cabeceras La mujer que a mí me quiera Ya de querer Ya de veras Ay, 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 ay Ay, ay, ay Corazón ¿Por qué no amas? Ay, 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 ay Andaba hasta la madre de Perú, compa Me salió el pinche valor Como todo mexicano Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me senté Si la muerte Ay, 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 ay Corazón ¿Por qué no amas? Ay, ay, ay Vámonos pa' Rodalde, compa El patrón del sur Es un viento carchuchón Yo nomás quiero una cosa Solo una cosa Pediría en cap Y me maten Que sea de cinco balazos Estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, 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 ay Pero son ¿Por qué no amas? En banca Quiero un sarapen Por cruz Mis dobles canadas Que escriban sobre mi tumba Mi último adiós Con mil balas Ay, 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 ay De razón Porque no amas Con eso se me pongo Hasta la madre, compadre Las botas de charro Si te gustó este cover Te invito a mi canal de YouTube Que es Lucía Hernández Nos vemos en el próximo video Me está esperando María Tengo que llegar con ella Ahí le se dejo mi copa Y el resto de la botella Voy a dormir en sus brazos Ya está pagada la cuenta Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Dile que regreso Después de las doce Dile que me espera La joven que adoro Que tiene una cita Conmigo esta noche Me siento un poco borracho Pero no me doy de lado Si está dormida La engrada La despertarán mis pasos Y si no vuelvo a la una Es que dormí entre sus brazos Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Fuente, dile Que tiene una cita Después de las doce Que tiene una cita Conmigo esta noche No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Allí se acuesta la vida Y se respeta el que gana Ay, en mi león Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasa por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando de heredas No pases porque me muero El Cristo de su montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado ¡Viva Mariachi! Yo El último de todos Tus amores Yo Qué loco aquel Que nunca te olvidó Hoy Te mando estas veinticinco flores Recibelas Mujer No digas no Mujer Tome Tome Es agua fresca En un carro Llévalo Al puro Junto a tu cama Si un día Siente frío Tu corazón Recuerda Mujer Que alguien Te ama Tome Es agua Fresca En un carro Cue Mujer Tome Se discreta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabrás Si escondes mi tarjeta Si Te sé bien ocupada Con tus cosas Y Perdóname Si algo interrumpí Hoy Mandándote Estas veinticinco Rosas Las horas Que a diario pienso en ti Pones agua fresca En un jarro Llévalo al burón Junto a tu cara Si un día Siente frío tu corazón Recuerda Mujer Que alguien te ama Pones agua fresca En un jarro Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabrás Si escondes Mi tarjeta M eternal Más por lo que сценes También Te d Fehlt ¡Gracias! Como siempre, ya son muchas Para cantar otra canción mexicana Caballo Prieto Azabache También la conocerán supongo Porque es una canción muy conocida Y muy, en fin, muy tocada Que todas las verbenas y por ahí Las suelen tocar y las orquestas En fin, ahora Estamos en la época de que no hay orquestas El pobre Covid está acabando con todo En fin, esto de verdad Este tiempo es un poco negro Pero bueno, al mal tiempo buena cara Los artistas o que Hacemos alguna cosa así por el arte Pues lo hacemos desde casa Y bueno, pues lo que hay Hay que aceptarlo Y bueno, ya llegan a tiempos mejores Venga, vamos con el Caballo Prieto Azabache Para todos ustedes y para mí el primero Que es el que mejor se lo pasa Venga, a por todas Caballo Prieto Azabache Y como olvidar Que te debo la vida Y van a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Aquella noche nublada Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredón Y cuando entraba Y cuando entraba En capilla Le dijo Villa A su asistente Pártame Pártame este caballo Por educado Y obediente Sabía Sabía que no me escapaba Solo pensaba En la salvación Y tú Y tú Y tú, mi Prieto Azabache También pensaba Igual que yo En la salvación La, 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 la Recuerdo que me dijeron Pide un deseo A justiciarte Y no quiero ser fusilado En mi caballo Prieto Azabache Cuando en ti Me montaron Y prepararon La ejecución Mi voz de mando esperaste Te abalanzaste Contra el pelotón Mi voz de mando esperaste Te abalanzaste En los brazos de Mauser Corriste a Zabache Salvando mi vida Tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida Pude salvar la tuya Hoy la amargura Me hace llorar Por eso Prieto Azabache No he de olvidarte Nunca jamás Un aplauso grande Para todos los animales Nuestras mascotas Que nos tienen más que a su vida Que luego darían la vida Por nosotros Nosotros Las personas A veces No somos tan fieles Como ellos Como los animales Las mascotas En fin Vienen a saludarte No les importa Que les hayan dado Una patada Hace media hora No se acuerdan En fin Son fieles En fin No reciben Con unos asaltos En fin Con muchísima alegría No reciben las mascotas Hay que Un llamamiento Para que todo el mundo Cuide a los animales No les hagan nada malo No se como hay personas Que los pueden maltratar Que los pueden asesinar En fin Que merecen Muy poco respeto Esas personas Porque Yo no se que clase De valores tienen Quien les ha enseñado Esas cosas Porque la verdad Que todo se aprende Pero bueno Hay personas sanguinarias Que hacen Las mini Una perrería A los pobres animales Yo no se Pues bueno Dejarlos en paz Que los abandonen O que los lleven A un sitio Para que los cuiden Pero si no pueden atenderlos Pero hombre Por favor Que no sean así Como que ¿Quién les ha enseñado Esta forma De maltratar A los animales? Yo hago un llamamiento A todo el mundo Para que las leyes cambien Para que Estas personas Sean perseguidas Y que bueno Que los pobres animales Pues estén felices Y no se meten con nadie Y bueno Que 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 tenga animales Que los cuide Que se conciencie Y si no Pues que no los tenga Que no pasa nada A algunas personas Le gustan y a otras no Pero bueno Pero que los tenga Por favor Por favor Que no los maltrate Y que los atienda Como Dios manda Bueno Me he puesto muy serio Pero es que es un tema serio La verdad Pienso que es un tema Muy serio Si es que el que tenga animales Que se conciencie Que sepa lo que es Antes de adoptar un animal Un perrico Un gato En fin Lo que sea El animal que sea Pero todos merecen El mayor respeto Como Como seres vivos Que son Y bueno Venga Vamos a sonreír un poco Viva la alegría Como siempre Y venga Para ver si los pobres animales Pues están mejor cada día ¿Vale? Venga Va por ellos esta canción Eh Hasta pronto Un beso grande Y nos vemos En mi terraza Como siempre Adiós Un beso Hasta pronto Me contaron de Romeo y Julieta Y pensé Qué hermoso cuento Qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande Y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré Cruzaré los montes Los ríos Los valles Podriste encontrar Salvaría tormentas Ciclones Dragones Sin exagerar Por poder mirarme Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Y si un día glorioso en tus brazos acabo Y si un día glorioso en tus brazos acabo Te uní al bañito Te uní al bañito Ayudante de mi canal Un milus de suertiera Pero ahora les quiero contar Pero ahora les quiero contar de cuando era taxista Un día me abordó el muchacho y dijo Y si un día glorioso en tus brazos en tus brazos Hey! A su si un día glorioso en tus brazos en tus brazos Regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo Hey, chofer, te de otra vez, me equivoqué, esta calle no es Diga de aquel lugar, lejos de aquí, vaya sin preguntar Y me fui manejando y él llorando con sus flores Seguí, sí, 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 manejando y él tirando lindas flores Te fui manejando y él llorando con sus flores Seguí, sí, 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 manejando y él tirando lindas flores A la amable concurrencia de este hermoso Boyacá Ahí les va una canción romántica, se llama Ay Chabela Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca yo te digo ¡Eso es! ¡Eso es! Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias yo te digo Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito Ay Chabela Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano y me dicen No está Chabela ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños estoy contento y te digo ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay, Chabela! Más después te veo que algo Y con otros vacilando Y te digo ¡Ay, Chabela! Más si al fin hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay, Chabela! Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre Que yo quiero En mis días Y en mis noches Y me duermo Y me despierto Y mis sueños Te contemplo Y te digo ¡Dos pa'rriba! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Cuando te hablen De amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber Que tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes mi amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió Desgraciada Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Que no sé del dolor Y que nunca he llorado Amor mío Amor mío Amor mío por favor tú no te vas Yo contaré a las horas Que ya oí Amor mío Amor mío por favor tú no te vas Yo contaré a las horas Que ya oí Volveré No volveré No volveré No volveré No querer recordar No querer recordar Volveré No volveré No volveré No querer recordar No querer recordar No volveré No volveré No volveré No volveré, no volveré No queré recordar No queré recordar Lola Lola, 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 lola Ay, la, lola, 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 lola Ay, la, lola, 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 lola Si me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin ti Que se me cierren los ojos que muero en tu gran cuello Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me murió Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben pedir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente en borrachear Si te cuentan si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente en borrachear Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Por ahí me pidieron también una canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa, es un poema más que canción Se llama Que sepan Que sepan todos Bien, muchachos Aunque hace mucho Que lo nuestro Que lo nuestro No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo Sufro al saberte Maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guarde No tengo tiempo No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día Y que me quedé Tras el aliento Sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida No hagas junto a mí Y a quien te hiere Me reclamo tu dolor Y a quien te amo Lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz De ser amigo Que sepan todos que me duele tu dolor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida Aunque la vida No la vida Escucho a mí Y a quien te hiere Me reclamo tu dolor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz De ser amigo Te quiero junto a mi lugar Porque es más fuerte Que me ahorro mucho más Saber que existe Quien me quiere casi Como yo De piedra de ser la cama De piedra las cabeceras La mujer que a mí me quiera Ya dejaré Ya de veras Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Que esa mera quería yo, compa Salud, compa Estrella Producciones Sabe dulce, sabe dulce De piedra de ser la cama De piedra las cabeceras La mujer que a mí me quiera Ya de querer Ya de veras Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Andaba hasta la madre de Perú, compa Me salió el pinche valor Como todo mexicano Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me senté sin la muerte Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Vámonos para el grande, compa El patrón del sur es el viento cartuchón Salucita por ahí Pura guabonita, chico Yo nomás quiero una cosa Solo una cosa El día en que a mí me maten Que sea de cinco balazos Están cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? En canca, ¿quién, sarapen? Por cruz mis dobles canadas Le escriban sobre mi tumba Mi último adiós, comil balas Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Con eso así me pongo hasta la mar, compa No, mil veces tu nombre Yo lo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos Al fin llegar a un hombre Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lucía Hernández Y esta canción se llama Las botas de charro Si te gustó este cover Te invito a mi canal de YouTube Que es Lucía Hernández Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!